Así es, muchas gracias, buenas tardes. Estamos frente a uno de los centros de distribución de comida que suple durante el tiempo regular a 90 mil personas y se espera que esa cifra se duplique. Por eso la presencia de la Guardia Nacional es vital para que ayuda llegue a los californianos que están aislados y más vulnerables. Cumpliendo las órdenes del presidente Trump, comenzó a llegar la Guardia Nacional a los estados más afectados por la pandemia. Acá en Riverside comenzaron a empacar bolsas de comida y agilizar el proceso de entrega para los más necesitados. La necesidad está tan grande, estamos agregando 20 sitios por todo el Valle de Cochela para acomedir a las personas que necesitan ayuda. Estos bancos de comida que reciben el subsidio del gobierno federal funcionan con 5 mil voluntarios que se rotan durante el mes para suplir la demanda de distribución. La mayoría son de la tercera edad y están en su casa. Por eso la Guardia Nacional recibió órdenes de aquí en Riverside, Sacramento y Monterrey asistir a las comunidades. Distribuir comida a los que los necesitan ahorita en estos momentos difíciles y hacer lo que necesitan la gente de la comunidad para servir. Marisa madrugó pues es madre soltera de tres niños y ahora sin empleo. Esta bolsa de alimento es un gran alivio. Ayuda, comida, que es algo que me ayudan para dar a mis niños a comer. Igualmente sin empleo, este hombre trabajador de la construcción decidió venir. Oí en un radio que iban a dar comida, por eso vine. Y mi señora ahora la descansaron también. También a California fue enviado el barco Mercy del Hospital Naval de Estados Unidos, que será atracado en Los Ángeles para ayudar a la ciudad a lidiar con el coronavirus. El secretario de Defensa explicó que nueve estados pidieron este hospital, pero debido a que California es uno de los más afectados con la pandemia, permanecerá en el puerto hasta nueva orden. Igualmente cada vez son más estrictas las medidas de seguridad para evitar el contagio. Los estacionamientos de las playas angelinas están cerrados, igual que los paseos de la playa Venice. Aquellos que no obedezcan las reglas de contacto social serán multados. La presencia de la Guardia Nacional en estos centros es indefinida y ellos quieren aclarar que están aquí para ayudar, no para ejercer de seguridad. Eso es todo aquí desde Riverside, California. Regresamos contigo al estudio, Jackie.